Roberto Montironi es considerado uno de los mejores bandoneonistas del mundo. Su trayectoria es inmensa. Ha tocado con las mejores orquestas aquí en Argentina y también en Europa. Tanto es así que fue requerido para grabar la ópera Evita y para grabar también con la Filarmónica de Londres. Filarmónica de Londres ¿Cómo conoces el bandoneon? Yo tenía unos vinilos de mi viejo que se llaman, porque los tengo, inclusive tengo dos copias de esa colección, se llama Alma de Bandoneon. Mi viejo escucha y escuchaba mucha radio, entonces bueno, siempre él, esto es tal cosa, esto es tal otra, escuchaba folclore, tango. Ya cuando guitarreaba así que era chico, sacábamos algún tango, algo de folclore y tenía una relación con el bandoneon, por esos discos, como te digo, que había, la colección se llamaba 120 tangos inolvidables. En el año 40 era de las 9 de la mañana a la una del otro día, todo tango, no todo tango, toda música viva, no existían los discos, estaban prohibidos. Me decidí a estudiar bandoneon, porque hasta el momento venía tocando sobre todo el bajo, con diferentes grupos, a los 17 años. Y hacíamos 4, a veces 4 radios en el mismo mes, era muy notable eso, porque no queríamos hacer baile, nada. Y bueno, así que me decidí, tenía 17 años, dije el año que viene empiezo a estudiar bandoneon. Le dije a un amigo. No, porque yo trabajé mucho siempre. Ya te gustó, tuve mucha suerte con el bandoneon. Trabajaba muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Él me dijo, yo conozco un chico que era Carlitos, Carlos Quilici, dijo Gerardo Quilici. Yo conozco un chico que era amigo de mi hermana, él es más grande que yo. Y bueno, para mí fue mi primer maestro, aparte fue una persona muy importante, seguimos siendo muy amigos. Él me prestó 6 meses o 7 meses un bandoneón cuando yo no tenía. Yo conozco mucha suerte en realidad, porque la gente siempre me acompañó, tengo muchos amigos allá también. Además, me gusta mucho la música de Piazzolla, la de Vanguardia, que es la que más me agrada a mí también. ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto, Piazzolla, la imagen de Piazzolla, la música de Piazzolla, que nosotros estábamos más cercanos al rock. Un sonido nuevo también me decidió mucho el bandoneón, me apasionó mucho. Troilo también, lo conocía bien. Esa imagen muy fuerte del bandoneón como una persona, como un bicho que tiene alma, como un instrumento así con vida propia, me impactó. ¿Qué le pasa cuando hay gente que viene y le dice, usted es el máximo bandoneonista de toda la historia? No sé si era el máximo, pero más gordo sí. El bandoneón fue creado por el alemán Jendrich Bann y que lo diseñó y patentó en el año 1840. Originalmente se usaba para animar fiestas y para interpretar música sacra. Pero mundialmente se hizo conocido cuando se incorporó al tango y se convirtió en un elemento indispensable del 2x4. ¿Te acordás la primera vez que te presentaste en público con un bandoneón? Sí, cómo no me acuerdo. Hacía cuatro meses creo que estudiaba. Y yo era un caradura barro. Como venía tocando otras cosas, había sacado de oído unos temitas. Creo que mi primer profesor, que era Carlito, no me había pasado nada todavía para tocar. Un poeta que presentaba poemas y yo hice dos o tres tanguitos atrás hubo un guitarrista también. Hicimos un tema todos juntos. Pero fue medio así improvisado. Saqué algunas cosas de oído. ¿Le da miedo pifiarle a la tecla? Me pone mal. Me pone mal pifiar. Siempre tuve miedo. Sobre todo cuando se comienza a trabajar. ¿Cómo fue esa sensación de estar en el centro de un público? Sí, nervios con el bandoneón. Yo venía, no te digo que venía canchero, pero yo venía tocando en el secundario, en algunos bares, pubs de acá de Rosario. Entonces ya tenía un fobio, pero no, fue algo nuevo. Aparte que el bandoneón no podés mirar, es un reflejo por ir los nervios, viste. No, pero salió bien. No había salido bien. Con la Rueda Filarmónica de Londres, cuando vi 120 músicos sentados, me temblaban las piernas. Hasta que uno empiece. Cuando ve que arranca bien y va, ya se va agrandando. Después de haber terminado de tocar ese día, me acuerdo que dije, bueno, esto es lo que yo quiero seguir por acá. Y empecé a dejar mucho tiempo de lado los otros instrumentos, el bajo, la guitarra, para dedicarme de lleno. Estuve mucho tiempo sin distraerme del bandoneón para poder sacarle el jugo, ¿no? Yo, en el Festival de París, de la Humanité, toqué en un cerro con un ballet de sedano, un ballet de baile, musical, de tango. Y, ¿vos sabés la cantidad? Increíble la cantidad de gente que era. Que había. Un millón doscientos cincuenta mil personas. Increíble. Lo que sí, cada vez lo disfruto más, al bandoneón. Y es un instrumento que lleva muchos años para disfrutarlo. Para disfrutarlo, para sentirte suelto. Bueno, antiguamente, los grandes bandoneonistas generalmente empezaron todos de muy chico. Yo empecé de chico, pero adolescente. No es lo mismo. El bandoneón es un poco complicado porque tiene una nota abriendo y la misma nota cerrando tiene otro sonido. Son distintos sonidos. Por ejemplo, apretar la tecla 2 y cerrando es re. Hay que estudiarlo cuatro veces, en realidad. Dos veces a la derecha y dos veces a la izquierda. no es lo mismo. Hay temporada que... Años que estudié de una forma, años que aprendí de otra forma, Años que aprendí sin tocar, a lo mejor sin tocar tanto, aprendí por la gente que me rodeaba, maestros que tuve la posibilidad de tener, que te enseñan ellos mismos a volverlo a tocar o te vas contagiando de ciertas cosas. Es un camino variado y largo. No es que vos decís, ya la música tiene muchas materias, entre comillas, y muchas experiencias para hacer y muchas escuelas para hacer. ¿Es muy difícil escribir música para Bandoñón? No, estudiando no. Estudiando bien la música a fondo, no. Es agradable escribir música. Se entretiene mucho a uno escribiendo. ¿Qué tiene el Bandoñón que no tenga otro instrumento? Tiene un timbre que te envuelve, tiene un cuerpo sonoro que es muy importante, que no es lo mismo que tocar un instrumento. Cada instrumento tiene su particularidad, son hermosos todos los instrumentos, inclusive nuevos, viejos. Todo tiene su particularidad, pero el Bandoñón tiene algo de acústico ahí, que suena por sí solo, que no necesita amplificación. También tiene algo que no tienen otro, que es un registro importante. Entonces podés hacer una, por más que es un instrumento muy complejo, también tenés muchas posibilidades tímbricas y armónicas de alturas, digamos. Es casi el registro de un piano un Bandoñón, aunque esté resumido en una cajita. Un estudio que es un poco largo. Siempre hay que estudiar. Siempre hay que estudiar. Uno nunca termina de estudiar la música. Fuera de lo musical, desde lo personal, que tiene esta cajita, que no tengo otros instrumentos. Sí, tiene un ángel, un alma con una vida propia. Cuando lo agarrás y empiezas... El tema es poder dominar un poco el instrumento como para poder sentir eso. Porque siempre te va a sonar lindo, decir, uy, cómo suena esto. Pero, por supuesto, con algunos años de estudio se puede disfrutar cada vez más. Y hay una conexión muy grande, muy... Es bastante particular lo que pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!